hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 495 hoy te voy a hablar sobre docker bueno docker podman pero en concreto sobre las imágenes multiplataformas y otras decepciones así así lo introducido en el título del podcast y es que me encuentro actualmente bailando entre estas dos tecnologías rivales entre sí docker y podman lo cierto es que estaba muy satisfecho con el desempeño que tenía podman pero ha sido llegar ha sido tropezarme precisamente con esto de las imágenes multiplataforma y realmente no saber por dónde seguir y es más te voy a decir más de hecho en mi equipo en el equipo personal donde preparo todas las imágenes que luego subo a docker hub y las imágenes que puedes encontrar también en github pues lo cierto es que en este equipo en el equipo principal la única herramienta que tenía instalada era precisamente podman y a raíz de los últimos acontecimientos pues he tenido que hacer una marcha atrás y además de tener podman ahora mismo también tengo instalado docker lo que me ha permitido pues precisamente avanzar parcialmente en esto de las imágenes multiplataforma una de las características que tienes que tener en cuenta ya sea que estés utilizando docker ya sea que estés utilizando podman o cualquier otra tecnología es que realmente cuando creas una imagen la creas para el host la creas digamos para la arquitectura en la que estás creando la imagen quiero decir que si tu imagen la estás haciendo en una md64 en un en un dispositivo con arquitectura de 64 bits la imagen que creas en general es una imagen que va a ser también una md64 es decir para arquitectura de 64 bits qué es lo que sucede bueno por lo que sucede es que no todas las máquinas son amd64 también tienes otras máquinas como pueden ser las arm 64 o las arm 32 o incluso otras arquitecturas completamente distintas como pueden ser windows o incluso macos de esto te hablo así ya de oídas porque realmente imágenes tanto para windows como para macos no he desarrollado ninguna de ellas desarrollar una imagen o sea quiere decir en tu equipo si desarrollas una imagen en tu equipo por ejemplo en el mío voy a desarrollar una imagen de 64 bits como te digo una md64 y si lo hago en la raspberry de lo cual ya te hablaré en un par de episodios del podcast lo cierto es que voy a hacer una arm 64 porque lo que yo tengo actualmente es precisamente eso una arm con arquitectura de 64 bits actualmente todas mis raspberries o creo que todas están con esta arquitectura ciertamente podría crear la imagen en mi equipo personal podría crear la imagen en la raspberry y subir las dos imágenes a docker hub desde donde tú podrías instalarla una cuestión digo estoy hablando siempre de docker hub pero podríamos estar hablando de cualquier otro repositorio de imágenes no solamente de docker hub yo te hablo de docker hub actualmente porque es el que digamos que es el estándar de facto así que bueno pues esto es una opción hacer una cosa en un equipo hacer otra cosa en otro equipo y subirla sin embargo si tú entras precisamente en docker hub lo que encontrarás muy probablemente sean imágenes donde solamente hay una arquitectura pero hay otras imágenes que son precisamente de lo que quería hablarte de las imágenes multiplataforma que si te ves el desglose verás que hay dentro de esa propia imagen hay varias imágenes adicionales hay imágenes que son para 64 bits para m de 64 para arm 64 para arm de 32 bits versión 6 y versión 7 tienes todas esas posibilidades al alcance y esto es precisamente lo que yo quiero hacer pero y por qué quiero hacer eso porque no me conformo única y exclusivamente con compilar con crear la imagen en una en una en una máquina y en otra imagen o en otra máquina pues porque al final todo esto es molesto para el usuario final si tú estás intentando levantar una imagen que yo he creado y no coincide con tu arquitectura pues va a resultar que no la vas a poder levantar y esto al final es muy molesto qué quieres que te diga se trata de facilitarle al máximo las la experiencia de usuario se trata de ser lo más ágil y diligente posible y esto es precisamente lo que yo quería conseguir y lo que estoy tratando de conseguir esta es la quimera en la que me encuentro involucrado en la que quiero salir hacia adelante en este sentido todo se ha digamos precipitado porque hace unos días en el grupo de telegram de atareado con linux se comentó pues la posibilidad de una de las imágenes que tengo que en concreto se llama crony que probablemente bueno el usuario decía que no le estaba funcionando y en concreto oscar un saludo desde aquí evidentemente bueno decía que no le estaba funcionando y yo lo achaque claramente a que era un problema de que él estaba intentando hacerlo funcionar en otra arquitectura que no era la arquitectura en la que yo lo había creado esto ha sido una de las cosas con las que yo he estado peleando estos últimos días claro esto combinado con la arquitectura multiplataforma con tener la posibilidad de tener una imagen multiplataforma hasta aquí más o menos está todo claro qué es lo que sucede bueno pues lo que sucede es que esto va más a más cuando además de querer hacer una imagen multiplataforma quiero hacer una imagen donde quiero compilar de forma cruzada es decir quiero hacer una compilación de forma que la compilación se va a hacer para la arquitectura de arm 64 no para la arquitectura de amd 64 esto ya se complica pero voy paso a paso voy primero a cerrarme precisamente en lo que te estaba comentando voy primero a hablarte sobre esto sobre crony crony es precisamente la herramienta o el servicio que estaba hablando y que es crony bueno pues crony es una imagen que implemente hace algún tiempo que lo que te permite es tener un cron en un contenedor docker y te estarás preguntando y para qué quieres tener un contenedor un perdón cron en un contenedor docker si ya tienes cron en tu máquina para qué lo quieres tener así bueno pues por dos razones fundamentales la primera razón es por organización me resulta mucho más cómodo y práctico tener un único docker compose en los que tenga todos los servicios un servicio que puede ser firefly 3 que es precisamente el servicio para el que estábamos hablando de utilizar crony y luego por otro lado tener el servicio de cron ya tenía esas dos funcionalidades puestas precisamente en ese docker compose está todo mucho más organizado y luego por otro lado por limpieza y es que cuando empiezas a poner cosas en el cron terminan por olvidarse que has puesto cosas en el cron y algunas de esas cosas del cron tampoco afectan en exceso y otras cosas sí que afectan otras cosas sí que son problemáticas porque a lo mejor están consumiendo cpu y a lo mejor son capaces de tirar tu máquina abajo y simplemente porque te has olvidado de que tienes esos servicios en el cron con lo cual el uso de crony me resulta muy interesante no solamente es esto sino que además he implementado un servicio de cron aparte de este que está en rast compilado en rast claro no lo puedo utilizar actualmente precisamente porque estoy en la situación de que no compila precisamente para raspberry que es lo que yo quiero resolver así una de las obsesiones con las que tenía era pues trabajar sobre crony y hacerlo disponible para todas las arquitecturas con las que yo habitualmente trabajo y en general todos los personas que están en el grupo de atarea con linux trabajan también es decir pues básicamente con cron perdón con am de 64 y con rm 64 incluso mi intención era llegar a rm 32 versión 7 y versión 6 pero ya veremos si soy capaz de conseguirlo bueno no solamente he aprovechado para crear esta imagen multilataforma sino que además he aprovechado un artículo que publiqué hace algún tiempo que es las buenas prácticas en los contenedores docker y una de estas buenas prácticas será precisamente pues intentar por ejemplo tener el mínimo número de capas posible por ejemplo no ejecutar el contenedor con el usuario root porque de esta manera se pueden ganar derecho de administrador etcétera etcétera al final básicamente te recomiendo que leas ese artículo este artículo del de atareao punto es el de buenas prácticas te dejo un enlace en las notas del podcast para que veas exactamente pues qué es lo que tienes que tener en cuenta y qué ventajas tiene pues lo que te acabo de comentar todo esto el no utilizar el usuario de administrador el no utilizar el usuario root tiene también un problema asociado que son los permisos cuando utilizas el usuario root como bien sabes puedes hacer todo lo que quieras pero esto no lo más ventajoso esto no es lo más recomendable y precisamente como no es lo más recomendable lo que he hecho ha sido quitarlo ya no tienes el usuario root pero el problema ahora viene de otro lado antes podías montar cualquier directorio y utilizarlo pero ahora ya no puedes hacerlo porque no tienes derecho sobre el directorio este así que me he buscado una una artimaña o una técnica un truco una forma de verlo para poder tener básicamente el cron dentro de la máquina sin tener dentro del contenedor sin tener que pedir permisos adicionales y para esto lo que he hecho ha sido simplemente que lo que tienes que hacer es mapear el archivo cronta punto txt según te dejo en las notas del podcast lo mapeas directamente con el archivo cronta punto txt que se encuentra en la raíz del direct del directorio en la raíz del directorio del contenedor vaya la raíz de del sistema operativo del contenedor bueno una vez mapeado dado que yo no voy a poder modificar eso ni puedo hacer nada con eso lo único que voy a hacer es leerlo lo leo y lo copio donde tiene que copiar y con esta con esta técnica lo he podido solucionar en otros contenedores donde estoy poco a poco quitando el uso del usuario root lo que estoy haciendo es utilizar contenedores del tipo perdón volúmenes del tipo name it estos volúmenes pues los puedo montar y puedo levantarlos como a mí me da la gana que bon no van a influir en nada bueno y llegados a este punto entramos en la parte del crony multiplataforma porque todo esto que te estoy contando era simplemente para hacer crony multiplataforma para que lo puedas utilizar tanto en am de 64 como rm 64 como rm 32 en las versiones 6 y 7 inicialmente esto lo había resuelto utilizando podman y estaba más contento que unas castañuelas hasta que pues decidí probarlo y decidí probarlo evidentemente en una raspberry y fue cuando me di cuenta que algo no estaba funcionando bien porque todos las imágenes que habían dentro de esa imagen de ese manifest pues todas las imágenes tenían el mismo tamaño y cuando lo ejecutaba daban un error llegados a este punto pues decidí dejar podman de lado y lanzarme con docker y en concreto con build x y siguiendo las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast he conseguido salvar ese escollo he conseguido primero crear las imágenes multiplataforma y no solamente crear las imágenes multiplataforma sino hacerlo de una forma muy sencilla al final simplemente estirar una instrucción con el listado de plataformas que quieres levantar y poco más y con esto he conseguido tener crony multiplataforma para que lo puedas instalar como te digo en tu equipo md 64 en el arm 32 o en donde tú quieras ahí depende única y exclusivamente de ti sí que te quiero decir que en algún momento he tenido algún problemilla por el constructor por el builder pero bueno también en las notas del podcast he dejado como he conseguido resolverlo y hasta aquí bueno pues hasta aquí he conseguido uno de los problemas he conseguido resolver uno de los problemas que era el tener crony en formato multiplataforma pero qué pasa con rast bueno pues una vez ya tenía crony en formato multiplataforma he decidido aplicar la misma solución a rast y casi funciona y digo casi porque me he encontrado con otro escollo que pues que no he podido solventar al menos por ahora y es que si bien la versión para md 64 sí que he conseguido compilarla para rm 64 no me da un error en una de las dependencias en una dependencia que se llama ring y se queda ahí atascado y no he conseguido resolverlo y no sé cómo resolverlo la verdad si tú supieras cómo resolverlo pues bueno soy todo oídos y ya sabes que en atareado.es barra contactar tienes ahí un lugar para decirme exactamente cómo podemos cómo podemos pasar de aquí lo que realmente me fastidia de todo esto es que si yo compilo esta versión directamente en la raspberry sí que se compila entonces seguramente sea un problema de la configuración que tenga yo en mi equipo personal donde estoy haciendo la compilación cruzada y lo que me lleva que realmente no termine de funcionar así que estoy ahí investigando estoy de ahí dándole vueltas a ver cómo consigo resolver ese problemilla y cómo consigo salir adelante de esto para bueno pues para evitar precisamente para evitar no para precisamente tener esta imagen disponible para todas las arquitecturas y si quieres probar u2v podcast en tu raspberry como si lo quieres probar en tu md 64 o en cualquier otro servidor lo puedes hacer con la mayor de las facilidades posibles ya veremos ya te digo que voy a intentar darle una vuelta adicional a ver si consigo resolverlo y si consigo resolverlo evidentemente te contaré por dónde se ha ido y esto es un poco lo que quería contarte y hasta dónde quería llegar básicamente porque esto es la parte de las decepciones si bien he conseguido crear mi primera imagen multiplataforma disponible para todas las arquitecturas que actualmente estoy utilizando pues la verdad es que cuando he llegado a la parte de rast pues me he dado con un muro en todas las narices y no he conseguido resolverlo ya veremos ya veremos por dónde salgo y esto es un poco lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast un poco sobre docker un poco sobre podman un poco sobre las imágenes multiplataforma y la situación en la que me encuentro espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y se puede ser con linux y en este caso con las imágenes multiplataforma mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós